¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, soy Keith Bourbon Y sí, me mandé una re macana, me mandé una gran 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 equivocación Que por lo general no suelo hacer En Argentina podemos llegar a decir que soy un re pelotudo Porque en el video que subí el sábado con los mejores CTPs para cada personaje O las mejores opciones de personaje para cada CTP Podemos decir, no subí los personajes para el CTP de Codicia Y eso es porque no seguí el orden de mi lista Quise saltear para dejar los CTPs más interesantes al final Y entonces dejé de lado a este señor Dejé de lado a el poco usado, poco valorado CTP de Codicia Que es un CTP en su forma básica, es un CTP mixto, básicamente Es un CTP que cuando lo reforjamos obtiene el efecto de la emboscada Que ignora la reducción del daño del enemigo en un hasta 35% Les puede tocar menos, más un porcentaje de la concentración Y cuando lo hacemos brillante, este no es, es este Aumenta esa reducción de daño y se aumenta hasta un 70% Así que este video va a ser un video cortito Porque estoy haciendo una enmienda para el CTP de Codicia Y como es un CTP es solamente un video cortito Antes de ir a esa lista, les quiero comentar algo que no sabía Al momento que grabé el otro video Que es que ya tenemos la confirmación Perdón que nos quedamos sin música Es que ya tenemos anunciadas las fechas y los horarios para el live stream Que va a tener lugar esta noche Voy a tratar de estar con ustedes para transmitirles y compartir todo Este es el anuncio El live stream va a estar esta noche A las 6 de la tarde en pacífico Las 6 de la tarde en pacífico son las 10 de la noche hora de Argentina Y a partir de ahí ustedes pueden convertirlo a la zona horaria que más les convenga No tenemos mucho para adivinar o especular con esta imagen Por lo general ponen el modelo de personajes Pero como solo hay dos personajes en el modelo Es medio redundante Yo no voy a hacer lo mismo que hicieron otros carros de contenido ayer Y hablar de Ángel y de Buitre Y de un montón de cosas que no tienen ni piene en cabeza A mí no me gusta eso O sea, yo cuando hago especulaciones Hago especulaciones con un mínimo de sentido No decir que van a sacar a Buitre porque hay plumas acá O sea, es ridículo Las plumas son de Cisne Negro, punto No hay mucho más que agregar Y si después me equivoco Pediré las disculpas que correspondan Bueno, el livestream va a estar en YouTube Por supuesto En Facebook nos van a dar un cupón Bla, 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 bla Un cupón que vamos a poder canjear por un cofre de héroes de 5 estrellas Y no mucho más Honestamente no hay mucho más en el foro Para poder estirar el video Si vamos, Dios mío, no sé dónde fui Si vamos a Sneak Peaks Realmente lo tiene No lo tengo reforjado Porque no tengo otro STP para reforjar en este momento Va, sí tengo Pero como no tengo a Spiderman en Tier 4 No lo voy a hacer todavía Una vez que lo tenga en Tier 4 Sí lo voy a reforjar Porque ya tengo hasta suerte facto En 5 estrellas Que lo conseguimos en el archivo del coleccionista Es un gran personaje para PvP Y el efecto de aumentar daño a las 4 clases En forma rotativa es buenísimo Y si lo reforjan Les va a dar una gran satisfacción Quizás no mucho en duelos dimensionales Pero sí mucho en Batalla de Otro Mundo Y en Conquista Donde Spiderman es muy molesto de matar Puesto número 9 Les diría a Ghost Rider Pero necesitan el artefacto personalizado del personaje Que no lo podía poder ver acá Pero sí se los voy a mostrar acá De Universo Marvel El artefacto Uy Dios, que despérate para encontrarlo El artefacto de Ghost Rider Le da la inmortalidad Por lo cual hay mucha gente que lo usa No mucho en duelos Pero sí en Batalla de Otro Mundo Porque le da la inmortalidad Durante 6 segundos A la Wolverine A la Karnak A la Null Etcétera, etcétera, etcétera Entonces contra villanos Es muy bueno Pero si te toca pelear Contra Spiderman Y Adam Warlock Que es como que Ghost Rider Pega un montón de valor Entonces no sirve tanto En PvP Pero bueno Para la gente que sí lo usa En Conquista Y en En los distintos modos PvP Es funcional Y les vendría bien Este VSTP Otra opción El puesto número 8 Sería Wolverine Que ustedes me van a decir ¿Por qué estoy con este traje pedorro? Bueno, lo estoy subiendo Estoy tratando de mejorar este traje A Mítico Así ya termino Y me vuelvo al traje De siempre ¿Qué más? Lo tendré que poner Por Batalla de Otro Mundo Así ya estamos Poder ir subiendo a otros Es un gran CTP Para él en PvP Yo personalmente No lo tengo Tengo un CTP De Autoridad Brillante Pero bueno Pero bueno Ya nombré Al personaje En la parte de CTP De Autoridad Así que no me voy a extender Mucho más en él Les diría El puesto número 7 Si tienen el CTP El CTP Dios mío De mi Santa Virgen Si tienen el artefacto Ahí está No es una mala opción Subir a Subir no Por Dios Que me pasa hoy No es una mala opción Equipar este CTP En Gela Pero Al igual que Wolverine Y al igual que Ghost Rider Necesita el artefacto De la inmortalidad Como pueden ver Yo también tengo a Gela Subida Subida Pero la Será de Dios No puedo hablar Esta noche No puedo hablar El día de hoy Tengo a Gela Equipada con el CTP De Codicia Pero no tengo el artefacto Entonces por eso Tampoco me siento Que valga la pena Reforjarla Y por eso siento Que no vale la pena Subirla Porque Básicamente Su apoyo Viene con el efecto De uniforme Que tenemos acá Que nos aumenta A todo el equipo El Ignore esquiva En 20% Y aumenta el daño A héroes Y a villanos Y reduce el daño Recibido De héroes Entonces solamente La podría usar En batalla De otro mundo Es donde más Rendiría En duelos dimensionales Salvo que Estén baneados Todos los villanos Tampoco rinde mucho Y básicamente Es eso por lo cual No se lo he reforjado Todavía Pero quizás Con el nuevo modo de juego Que esta noche se anuncie Cambio de opinión No lo sé Puesto número 6 Les diría que es una gran opción Y perdón por estar estirándome Pero bueno Tengo que llenar un poquito El tiempo de visualización Un buen personaje Para usar el CTP de codicias Sentry De vuelta No tanto para duelos dimensionales Donde los tier 4 dominan Pero si para Batalla de otro mundo Lo mismo Podríamos llegar a decir Para El puesto Número 5 Que se trata De la señorita Cuando la encuentre Cersei Porque su artefacto Que es 100% Farmeable Le permite revivir Y al revivir Puede utilizar su habilidad trascendida Y con su habilidad trascendida Puede matar Entre 2 y 3 personajes Por vez Entonces Cersei Con un CTP de codicia Es mucho Pero mucho Muy bueno Ok Los últimos puestos Para esta Para este CTP Son Todos personajes Que pueden llegar A tier 4 Puesto Número 4 Sería El señorito Carnage Es una gran opción Para el CTP De codicia Si tenemos su artefacto Quick Quick Puesto Número 3 También El señor Silver Surfer Que Todavía sigo Farmeando materiales Lamentablemente Me falta Llegar A lo que necesito Para hacer La tier 4 Pero es una muy buena opción Con este uniforme Puesto Número 2 La señorita Madeline Pryor Justamente Es el CTP Que tengo para ella Es Un conteniente Muy fuerte Para todo lo que es Duelos dimensionales Y también Para batalla Otro mundo Y por supuesto El puesto Número 1 Es Jin El personaje Mixto Más poderoso De todo el juego Que no voy a hablar Mucho de Jin Porque hablo siempre Mucho de Jin Y siempre es Jin 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 Y bueno Es cierto Que quieren que haga Es cierto No me voy a extender No me voy a extender Mucho más Les quiero dar las gracias A todos los que Están viendo este video Les pido disculpas Por no haberlo hecho Cuando correspondía Que fue El día Sábado Cuando subí el otro video Así que nada Mis disculpas Más sinceras Espero que te haya gustado Y que te haya servido Este video Si es así Dejame un like Compartan Así llegamos a más gente Suscríbanse al canal Que me ayudan muchísimo Y nos vemos En unas horas Soy Kid Burbon Y me despido Hasta luego Y me despido 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 Y me despido